¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz delitos de mi corazón. El día de hoy estoy aquí en Roblox. Este es Pecaquis de Blox. Esto está de verdad súper increíble. Estoy reaccionando al Pecaquis de Roblox, la parte de Halloween que la actualizaron y está súper increíble. La verdad que yo no lo puedo creer. Está súper, súper idéntico y a veces quería comentarles que también pueden entrar aquí para que miren esto. Esto ya va. Ahorita sigo hablando. Estoy impactada. No puedo creer que la torre esté tan igual, tan idéntica. Miren las calabacitas. Qué increíble, Nalitos, de mi corazón. Esto está súper bien. No puede ser el juego de las escobas, pero vamos a ver cómo es esto, el minijuego de las escobas. Vamos a ver qué tal está. Vamos a intentarlo, a ver cómo lo podemos hacer. Si te dan las escobitas o cómo es todo esto. Ok chicos, vamos a intentarlo. Vamos a saltar. Miren esto. No me dan la escobita, pero sí podemos ir saltando. Está súper increíble y vamos tomando moneditas. Nos dan moneditas. Qué increíble que valen 1850. La verdad que es mucho, mucho dinero. Podemos ir saltando y miren, miren esto. ¡Ay, qué divertido! No puedo creerlo. Y tiene las calabazas, tiene todas las cosas súper fasheritas de Pecaquis, ¿eh? No puedo creerlo. Aquí vamos a caer en el calderito este del moco de gorila. ¡Qué chévere! ¡Qué bonito! Vamos, este... ¡Ay, me caí, Nalitos, de mi corazón! No importa, no importa. Vamos a seguir investigando y reaccionando a la actualización de Halloween aquí en Pecaquis de Vlogs. Que está súper, súper increíble. Miren aquellas palmeras. Parecen como palmeras de banano. Miren este pasadizo. Es igual el de Pecaquis de... ¡Qué increíble! Está en moco de gorila también. ¡Ay, Nalitos! ¡Wow! Un champuzón de Nalita. Esto está súper, súper increíble. Me encanta que todo sea tan igual porque yo amo a Pecaquis de ustedes, lo saben. Y miren, este, el señor de las cocadas. Vamos a ver qué nos puede dar este señor de las cocadas. ¿Será que tiene coquito y esas cosas? ¡Ah, no! Dice agua. Ok, vamos a tomar una agüita, pues. Vamos a ver cómo es esto, Nalitos. Miren, aquí Nalita tiene su botellón de agüita. ¡Qué rico! ¡Qué divertido! Está súper genial, Nalitos, de mi corazón. Creo que no nos las podemos tomar como de Pecaquis de... Pero no importa. Igual la tengo aquí en mi mano y la puedo guardar y puedo tomar. Y así vamos, así vamos. Vamos, miren cómo la puedo guardar. Y miren esto. Hay poses, bailes y todo increíble. Me puedo sentar. Miren esto, qué increíble que está. Este, miren cómo puedo bailar. ¡Qué linda, Nalita! ¡Cómo está bailando! ¡Qué increíble! ¡Dale, Nalita! ¡Vamos, Nalita! ¡Qué linda, guapa, shonga! ¡Wow! ¡Miren estos pasos prohibidos de TikTok! ¡Esto está súper increíble! La verdad que me parece fantástico que tengan tanta... ¡Apuntar! ¡Ay, te apunto y te lanzo una piedra! ¡Miren esto! Miren, me puedo cambiar el cabello. Este me queda fasherito porque ahorita Nalita está así con el pelito súper largo. Pero, este, me voy a dejar el mismo que tengo. No importa. Vamos a seguir. Pero es para que vean que me puedo cambiar este cabellito. Y bueno, Nalitos, vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando el universo de Pecaquis de en Roblox. Que está de verdad que súper increíble. Miren, por allá está la peluquería con el gorrito de brujita. Y la, este, la tarimita. ¡Qué bonito, Nalito! Todo es tan idéntico y tan igual. No puede ser. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Miren esto! La partecita de los DJ. ¡Vamos, Nala, DJ! ¡Vamos, Nala, DJ! ¡Qué bonito que está, Nalitos! Y miren las calabazas. La verdad que me gustan mucho. Parecen demasiado, demasiado reales. Para mí son súper, súper reales. Y me encanta que la peluquería tenga el gorrito de brujita. Vamos a echar un bailecito aquí y a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo es esto. ¡Eso, Nala! ¡Saca los pasos prohibidos de TikTok! ¡Qué divertido! ¡Miren esto! ¡Vamos, Nala! ¡Dale! ¡Sí, sí, que sí, que sí! ¡Sí, sí, que sí, que sí! ¡Wow! A mí la verdad que me encanta. Me fascina todo esto. Está súper, súper increíble. ¡Me fascina! ¡Miren esto, miren esto que está haciendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, está haciendo como un paso de ejercicio! ¡Qué bonito! Vamos a ir a la peluquería a investigar qué cositas hay aquí tan maravillosas. Son maravillosas en este universo de Pekakis de Vlogs. ¡Miren esto, Nalitos! La peluquería es tan igual. Es increíble qué tan parecido tiene el robot. No nos da nada, pero no importa porque esto se parece muchísimo. Vamos a seguir investigando a ver. Podemos ir al Robopsin. El Robopsin me encanta, Nalitos, de mi corazón. ¡Él es mi mejor amigo! Y miren cómo está el Robopsin. Por ahí está el gatito. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y los globitos, la plaza central con su esfera y su gorrito brujístico y todas las calabazas alrededor. ¡Qué bonita actualización! ¡Miren el gatito! ¡Qué bonito! Y miren a mi amigo, a mi amigo Robopsin. Está todo fashero así como Halloween. Miren el gatito hermoso. ¡Guau! ¿Qué hice, Nalitos? Le metí una patada. ¡Cufú! Vamos a ir a donde está el Robopsin. ¡Qué bonita la fuente de soda! Está increíble. Tiene también muchas calabacitas. Vamos a ver qué nos da este señor. Dice que tenemos que... ¡Ah! Las recompensas de las frutas para ganar... Ya. Para ganar una recompensa, recoger las frutas. Como en Pecaquiste. Me gusta, me gusta, me gusta. Está súper increíble. Ok, chicos. Sigamos en la investigación. Miren esto. Aquí puedo invitar amigos en mi telefonito. Y también puedo ir a la plaza central y a la torre. ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Me fascina la Lalita! ¡Me encanta! Vamos a visitar casas porque quiero chismear. Quiero chismosear. A ver, miren aquellos con burbujitas. Yo quiero ser burbujitas también como ellos. Vamos a investigar cómo son las casitas. Y miren qué increíble que está todo. Están las calabazas. Están los calderos brujísticos. Está todo allá arriba. Me parece que está súper increíble. La verdad que sí. Vamos a investigar las casitas. Miren estos burbujiantes. ¡Yo quiero ser burbuja como ustedes! ¡Quítate! ¡Ay, le metí! ¡Ay, la Lalita! Lo siento mucho, pero le acaba de meter un cocorrón. Vamos a ir a las casitas para ver qué tal están por dentro y qué tan increíbles son. Y a ver, miren este fasherín. ¡Es el señor copete! ¡Copete de gallo! ¡Ay, está súper fashero! ¿Le vieron el cabello y el color de pelo? Parece un gallo. Miren las casitas qué lindas que están. Están vacías. Tengo que investigar a ver si se pueden remodelar y colocar camas y esas cosas así. Me encantaría que fuera así. Ok. Ok, chicos. Qué divertido que está aquí todas las casitas. Yo creo que no tengo casita, que puedo entrar a cualquiera y jugar así. Vamos a ir otra vez a la plaza central porque creo que quiero jugar. Creo o no. Quiero jugar con el niño Robopsink. El Robopsink es mi mejor amigo. ¿Ustedes saben? ¡Ay, claro que Sinalitos me gusta mucho! Pero primero vamos a ir a la Pep Shop porque quiero ver qué tipo de mascotas hay aquí en el universo de PK Blocks. Miren, miren esto. Aquí hay mascotitas de forma así como de Roblox cuadraditas. ¡Qué lindas que están! Están súper, súper, súper increíbles. Miren estas, qué linda. Miren el elefante. ¡Qué bonita está! Me encanta. Y es todo cuadradito así, súper cuchy, súper lindo en alitos de mi corazón. Vamos a ver el Robopsink. Ok. Y vamos a ir para donde quiero. Siempre he querido ir para allá. ¿Para dónde vamos a salir, Nala? ¿Qué pasa? ¿Para dónde el Robopsink? El Robopsink está ahí frazado de Halloween. Mírenlo, qué lindo que está. Se parece mucho al de PKXD que también está ahí frazado de Halloween. Y vamos a echar una corrida porque quiero ver qué hay dentro de este Robopsink tan maravilloso. Se imaginen que estén todos los juegos y los minijuegos de PKXD. A mí me da un patatú. Y sí, Nalitos, miren esto. Hay parkour. Hay una Crazy Ram. Está un parkour más fácil. Está un parkour hard que es muy complicado. Aquí no se va a meter Nalita porque ustedes saben que Nalita se va a caer. Si se mete aquí, esto es muy complicado. Por allá está el parkour que es más fácil. El normalito. Vamos a hacer, vamos a intentarlo a ver qué tal le sale a Nalita. Nalita es una guapachonga arriesgada, valiente. Miren esto, chicos. Qué bonito. Me encanta. Está súper divertido. Vamos a ver. Ay, me he caído, Nalitos, en mi corazón. No importa, no importa que me haya caído. Vamos a intentarlo de nuevo. No los voy a defraudar. No los voy a decepcionar. Yo tengo que hacerlo para que me den mi recompensa. Al final, donde está eso amarillito, te da una recompensa. Vamos a ver porque lo quiero lograr. Miren esto. Lo estoy logrando. Casi que me caigo, pero no lo hice. No lo hice. Muy bien. Nala. Te ganaste 3,500 monedas. Dan bastante monedas. No puedo creerlo. Está increíble. No voy a hacer el parkour hard porque es complicadísimo. Ya les dije. Aunque puede ser fácil, pero vamos a intentarlo para el otro próximo video. Y por allá está algo de 25M que se desbloquea cuando tenga 25 millones de monedas. Todavía no tengo. Tengo 51,149. Vamos a entrar a la Crazy Run para ver cómo es esto. Ay, qué increíble. Está igual a la Crazy Run. No puedo creerlo. Está súper, súper increíble. Me fascina. Miren cómo brinco por aquí, brinco por allá, brinco por aquí ya. Vamos a ver si Nalita intenta ganar aquí. Porque esto está súper, súper, súper complicado. Es así como el de PKXD que a Nalita le cuesta un poco el parkour de PKXD. Pero no importa. Nalita lo va a intentar para llevarse su súper, súper, súper recompensa. Vamos a ver. Esta no es la puerta. Esta de la siguiente no es tampoco. Vamos a ver. Ah, por aquí sí. Por aquí sí. Vamos, vamos, Nala. Vamos, Nala. Que se ha acabado el tiempo. Muy bien, muy bien. Lo estoy haciendo súper, súper maravilloso. Por aquí tampoco es. Por aquí sí es. ¿Y qué es esto? Me quedé atrapada. No sé qué hacer. Vamos a ver. No lo puedo hacer. Ah, ya. Por aquí es un laberinto del... Es un laberinto de la Crazy Ram. Por aquí estoy saliendo. Corre, Nala. Corre, Nala. Está apuradita. Está asustada la pobrecilla con este... Con esta Crazy Ram. Casi que vamos a llegar, Nalitos de mi corazón. Miren, miren, miren. Lo estoy logrando. Vamos a estar nuestra puerta. Esta sí es. Y aquí llegué. Y me dieron la recompensa. Guau, Nalitos. Me dieron 10.504 monedas. Está súper increíble. Se los recomiendo de verdad. Porque la Crazy Ram de acá, de PKXD Vlogs, te da muchísimo dinero. Muchín, muchín, muchín. Y ahora vamos a salir. Y, Nalitos, la verdad que me ha encantado este video. Espero que les haya gustado a ustedes. Déjame saber en los comentarios qué les ha parecido. Si quieren que haga más videos así de Roblox o de otros juegos. Díganme y nada más y yo los complazco, Nalitos, de mi corazón. Y, bueno, Nalitos, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Por aquí me despido dándoles un pasecito. Vamos, Nala. Nale, Nalita, 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 Nalita. ¡Qué lindo, chicos! Intentenlo. Me avisen si jugaron y qué tal les ha parecido esta actualización de PKXD Vlogs. Que está súper increíble. Está súper idéntica. Y, bueno, chicos. Recuerden que Nala tiene Instagram NalaGamerYT. Donde me puedes enviar book y cosas o información o fotografías. Para yo estarlas reposteando y dándoles mucho amor a los Nalitos bellos, preciosos. ¡Chao, chao, chicos!